Sí, fueron dos o tres días de marejada con pleamares por encima de lo normal y bueno, condiciones de viento que están soplando del este y del sudeste con algunas rotaciones hicieron que el oleaje sea muy intenso y golpeara directamente sobre los paredones, los muretes que hay en la primera fila provocando daños importantes en alguno de ellos con remoción de masa que produjo el desmoronamiento de los muros. Bien, ¿esto es un hecho aislado o se da con frecuencia, lo cual ha de algún modo preparado el terreno para que suceda esto? Es un sector que siempre impacta con mayor potencia, que está más o menos a 500 metros de la escollera norte, pegado a la escollera chica, la que se le domina de piedras, que el año pasado ya se hizo otra escollera un poquito más chica tratando de aminorar el impacto de las olas, pero bueno, es un sector que impacta muy fuerte, son más o menos 200, 300 metros y provoca estas consecuencias cuando se da este fenómeno.